Hola Dos mil años más tarde ¿En qué me quedé? Oh, sí El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nueve Bueno, ya hablando en serio, solo quería decirles que haré otro preguntas y respuestas Para los que quieran participar, déjenme sus preguntas en los comentarios Pero que ni se les ocurra dejarme como 10 preguntas o los mando a la El límite de preguntas es de 5 ¿Me escucharon? 5 Otra cosa que quería decirles es que este preguntas y respuestas será el especial un año en Youtube y el especial dos mil subs Bueno eso es todo lo que les quería decir, nos vemos luego